Bueno, yo quiero a cada uno, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes agradecerles, agradecerles infinitamente, algún rato ya sucedió esto del Puzalagua, se quemó el Puzalagua y sí, yo siempre decir Dios le pague primero a Jaime que ha estado con nosotros, a los vocales y a la Brigada Patria, esa brigada, vean, defensora de nuestros, de siempre de nuestros, de nuestro país y de nuestros de aquí, vean, vinieron 50, 60, 70, 80, 100 efectivos militares a defender el Puzalagua, a defender la naturaleza, yo sí te digo Coronel Guadalupe, Dios te pague, gracias a la Secretaría de Riesgos, a la Secretaría de Riesgos que estuvo con nosotros, le invitamos hoy día, porque qué es lo que queremos hacer, vamos a trabajar, trabajar pero ya, hoy día hemos pedido, hemos hablado con el dueño de casa, el dueño de casa, Belisario Quevedo, a la cabeza, Jaime Espinosa como presidente, le tenemos a Rodrigo, le tenemos a Víctor, a cada uno de ellos agradecerles, qué queremos hacer, es limpiar el Puzalagua, tenemos a los efectivos, tenemos gente del mismo sector que los quiere ayudar, aquí sí, un Dios le pague al alcalde de Pujilí, un Dios le pague al ingeniero de Lucha, que nos ha donado 10 mil plantas, no podemos, sabemos que no vamos a poder nosotros, nosotros no vamos a poder hoy día sembrar las 10 mil plantas, usted sabe, estamos en verano, y como agricultores nosotros, como gente del campo, lo que queremos nosotros hacer es entregarle al presidente de la Junta Parroquial, porque así es, no, el presidente, al dueño de casa, entregarle unas plantas simbólicas aquí en el GAD. Tenemos un estudio, un informe, tenemos un informe, y gracias a Medio Ambiente, tenemos un informe para entregarte a ti, Jaime, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a trabajar? Ahora comenzamos una etapa, yo creo que de esto se ha habido esa unión, esa solidaridad, agradecer a mi gente, Dios le pague de aquí de la parroquia, que se ha unido, y siempre se ha visto esa unión, agradecerle profundamente por ese apoyo. Se está, como ya le dijo, habilitando la vía, gracias a obras públicas, a Metov, igual está una maquinaria del municipio de aquí de La Tacunga, y esto, que es lo importante, comenzar por la limpieza de nuestro Puchalagua, gracias, el gobernador, por esa iniciativa, por ese ánimo que nos da a nosotros para poder recuperar a nuestro Puchalagua. Y nosotros estamos, juntos con nuestras autoridades, juntos, agradecer al gobierno de Puchilí, muchísimas gracias, lleve ese fraterno saludo de parte de la Junta Parroquial, de los compañeros vocales de aquí, de Belisario Quevedo, esa gratitud que ha tenido para volver a regenerar a nuestro Puchalagua. En representación del ingeniero Luis Duque, quien nos ha delegado esta vez a la unidad de gestión ambiental para hacer esta entrega de estas plantas, y como lo mencionaba anteriormente el señor gobernador, existe el compromiso, el convenio con el GAN Municipal de Puchilí y la gobernación, para nosotros poder apoyar con 10 mil plantas, especies nativas, que nosotros producimos en nuestro vivero forestal, para recuperar esta zona. Nosotros sabemos que es un trabajo duro, es un trabajo arduo, fue grande las pérdidas, pero por algo tenemos que empezar, como lo dicen el día de hoy, estamos aquí sumándonos, porque Puchilí no es una tierra de aquí lejos, Puchilí es parte de Cotopaxi, y Cotopaxi somos todos. Entonces, si algún cantón tiene algún inconveniente, no vamos a ver nosotros límites ni fronteras, sino vamos a ver la forma de cómo nosotros podemos apoyar. Es aquí que nos hacemos presentes, con estas plantas y especies nativas, en las cuales, en forma paulatina, nosotros seguiremos produciendo, y seguirán introduciendo en el medio. La finalidad es tratar de introducir, por parte de nosotros, 10 mil especies nativas, para que puedan ser reforestadas, obviamente cuando las condiciones climáticas sean lo más favorables. Con eso, señor gobernador, aquí la presencia siempre de Puchilí, como un hermano cotopaxense, y la delegación del ingeniero Luis Duxa, en este caso para entregar un pedazo de vida, que podamos recuperar esta montaña tan simbólica para la provincia de Cotopaxi. Siempre Fuerzas Armadas, a través de la Brigada de Fuerzas Especiales, estará poniendo las manos, estará uniendo las manos con el pueblo, para poder siempre recuperar nuestra naturaleza, que ha sido flagelada. Siempre estaremos con ustedes, en todo momento y en toda distancia. Siempre unirnos las manos, en aras de tener un mejor Ecuador.